Hablamos de Independiente, qué portazo que pegó de Felipe, después de todo lo que le costó el ascenso. Tremenda campaña difícil, complicada, pero logró su objetivo. ¿Cuáles son las razones? Solo Omar de Felipe la sabe. Probablemente debe ser un tema de reconocimiento para armar un plantel que no sufra en la próxima temporada. ¿Será la hora de Gaby Milito? La oferta ya la tiene, él está trabajando en el club. Conoce muy bien a los muchachos de tercera división, cuarta y selectivo. Ha trabajado con ellos junto durante este año y medio. Me parece que todos los caminos conducen a Gabriel Milito como técnico, pero es cierto que se reunió esta tarde con sus compañeros del cuerpo técnico para tomar una decisión. Es un objetivo el de Independiente que alguien del club, del seno del club, sea el próximo director técnico. Y uno de ellos, indudablemente, es el ídolo Gabriel Milito. Para colmo, en Racing en frente, lo tiene a Diego, ¿no? Como jugador. No estaría mal que la familia Milito esté otra vez en el fútbol argentino.